71.198, 4 millones de euros, 71.198, 4 millones de euros, 71.900 euros. El gordo ha querido tocar Aragón dejando un pellizco de su lluvia de millones en la provincia de Huesca con el 71.198. En la administración número 2 de Jaca se encuentra Sonia Badía. Sonia, cuéntanos cuánto dinero ha caído allí. Aquí se han repartido 4 millones de euros gracias a la serie del gordo, el 71.198. Cada décimo recibe un premio de 400.000 euros. En esta administración nos cuentan que los décimos se vendieron en octubre durante el Puente del Pilar, por lo que es muy probable que hayan sido turistas los que hayan resultado afortunados ante la falta de agraciados. Hoy es la primera vez que toca el gordo en esta localidad docense, aunque en esta administración ya repartieron en 2011 un tercer premio y en 2013 un quinto. Alegría y mucha emoción durante toda la mañana porque la suerte ha llegado a Haca. Es imposible contener la emoción cuando una es la que ha repartido hasta 4 millones de euros. En esta administración de Haca se ha vendido el premio gordo del sorteo de Navidad, una serie del 71.198. En total, 10 décimos vendidos en Ventanilla y desde primera hora se barruntaban que algo gordo podía pasar. Pues ha empezado a llamar amigos, gente que venía, vosotros que estabais aquí otra vez, que os habíais ido y os hemos dicho no os vayáis muy lejos, que volveréis y aquí estabais. Celebrarlo, lo estamos celebrando por todo lo alto y con una alegría inmensa y me enterado pues a través prácticamente de vosotros, de los medios de comunicación. La expectación ha sido máxima en esta céntrica calle de la capital jacetana. Vecinos congregados ante esta administración, donde señalan que el premio posiblemente haya viajado fuera de Haca porque los 10 décimos se vendieron en octubre durante el Puente del Pilar. Hoy la número 2 de Haca suma otra línea, la más destacada, a la lista de premios importantes que ha repartido. Hemos dado en el 2011 y en el 2013 y curiosamente pues otra vez en año impar, esta vez el primer premio. Ahí es nada, de esta manera el gordo de la Navidad ha vuelto así a recalar en la provincia de Huesca con él. Minutos antes del mediodía, Yusef y Noelia han hecho que la alegría se desbordara en localidades de hasta nueve provincias españolas. En Villalba-Lugo, lluvia de millones. 520 millones de euros ha dejado el primer premio y 120 en Málaga.